Angélique Boyer es una de las mujeres más hermosas del medio. Tras su protagónico en la telenovela Teresa logró una gran popularidad gracias a sus famosas escenas tendentes que realizó junto a Sebastián Ruggi, su actual pareja. Las escenas quedaron grabadas en el recuerdo de los televidentes y era necesario que la actriz reviviera los pequeños clips en la telenovela Amar a Muerte, proyecto que realiza junto a Michelle Brown en producción con Univision. Sin duda Amar a Muerte se ha convertido en la telenovela más popular del momento, pues la historia cuenta con un argumento de misticismo que pocas veces se ha visto en formato televisivo. El capítulo que fue transmitido ayer por la noche en el canal de las estrellas dejó al público con la boca abierta, pues en él se pudo ver a la actriz en una erótica escena donde mostró al desnudo su espalda mientras pensaba en su chofer. Por su parte, el personaje de Michelle Brown se encuentra en la ducha pensando en el beso que días antes le dio a Lucía, y en paralelo ambos acarician sus pieles de forma sensual. La telenovela que trata el tema de la transmigración de las almas parece ir tomando un hilo fascinante entre el romance de Jacobo y Lucía y la venganza de León Carvajal y los problemas en Grupo Carvajal contra dos grupos criminales. Con información del diario anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.